Vamos a que cruce que impulso Le deseo un feliz cumpleaños al conductor del autobús Que es del pecado No, 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 no me lo puedo poner ese Suéltame Gorila No, no me suelta Gorila Mi hermano si Sabes que cuando lo compre Lo compre en directo Y eso estamos diciendo con buen rejecer El gesto de tu hermano Cosa curiosa Cosa curiosa El palote Aquí casi no viene nadie Así que Demale pues Con corona Se puede Se puede Yo creo en mi selección Y yo me arrobe una corona al final ¿verdad? Sí Quiero ver Correa por la que yo morí Ah entonces ahí está Tomaricia te mató Ok No dejaron ni las botellas, dejaron vacías Los minis se llevaron Es cierto Es cierto Ando un montón de minis Que eres minis Ya pasó No dijeron que hay ni una gota de los chorros Está sin agua He subido yo que varias zonas del salvador están sin agua Es que se rompió la teoría Yo, gracias a dios Estoy bien Se rompió la teoría bien Ah sí, yo también Gracias a dios Yo El estambulero El estambulero El estambulero El estambulero Estoy apostando en el skin de 800 Pocos No tengo pocos, amigo Aquí está ¿Habrá rescate de Dragonfall esta vez? Todo indica que sí Lo descubriremos Lo descubriremos Qué buen hermano eres Al regalarle un skin a tu hermano Ah, joder Todas fu** Está igual Los mudos que hablen ahora caen para sí Buenas, aguacate. Buenas. Mataron a la golfista. Mataron. Mataron. Exacto, ya lo dijo mi moderador. Ya lo dijo el moderador del canal. Yo no apuesto. No apuesto ni regalo. Hay reto, mira. Andar aquí. Ah, pero de mil. ¿Dónde estarán los amigos de la golfista? Ya nos separamos. Por su lado. Ahí. Preguntémonos. Si puede jugar tendría 15. 15 va a estar así. ¿Por qué agarraste las balas? Si sabes qué. Y aquí estoy, hombre. Si te las puedo dar. ¿Para dónde nos reunimos? Calma. Aquí. Calma. Desesperación. Voy a salir de semana. Mis pesitos. Hoy salieron ratos semanales. Oh. Ay, voy a regresar. Me dispara. Me dispara. ¿De dónde me dispara? De arriba me dispara. Ay, qué trago. Me dispara. Decía yo que muy arriba me estaban disparando. Ah, pero no le puedo romper los globos. O ya ganamos y anda contento. Jeje. La gente. La única aquí es de la partida es mía. Vamos a ver. Según esto. Ya no tengo. Ya no tengo misión semanal. En mi cuenta me di. Visita Asentamiento Arbolado. Ciudamega. Y Bahía. Solo Ciudamega me hace falta. Nada. Nada vale. Hey, feliz cumpleaños de su tumblero. Que lo pases bien. ¿Cómo es posible que he hecho todas las misiones semanales sin darme cuenta? A vos te pasan cosas. Mira, ya. La mitad del mundo no. Ya me dieron la de Ciudamega. A mí no. ¿Qué pasa ahí? Tiene una corona, mira. Ya ando uno. Ando uno. Ya gané. Con mis manitos. Me respeta, necesito yo. Acá y ando. Voy a hacer cambio de corón. Yo igual no me acercaría de corón. Yo igual ando buscaré una pompa y no la encuentro. Bueno, ni modo. Aunque sea esta voy a andar. Eh, son negros. Ah, son negros. Eh, son negros. Ven, cogí a los niños. Pasó, yo me caí. No. Ahí sigo en directo. No, para nada. Me caí yo. No, para nada. Yo aquí estoy bien. Nos caímos los dos. Es que si me caí yo, dejo de creer en la humanidad. No, no te has caído. Todo bien. Todo correcto. Está bien. No, no te has caído. No, no te has caído. No, no te has caído. ¿Cómo estás? No, no te has caído. Estoy mega, mega, mega blanco. Mega pacifista. No, no te has caído. Ahora eche los otros dos kills. La única kill que hice yo... Eso habla mucho de la partida. Partida ganada. Es pesado. Es pesado. Pero ganamos Ya sufro en silencio Ganamos Lloro en español Me asustó este hombre Están caídos Porque me asustó este hombre Están vendiendo materiales Pero esta moto se hagan que es el que se hagan Pero esta moto se hagan que es el que se hagan A ver A ver, a ver Levantes A ver si sume Sigue lloviendo Como aquí no puedo No Que decís Sigue lloviendo Quiero ver Aquí ya no Sigue lloviendo Déjenme salir maldito sea Ya no me voy a caer Ya no me voy a caer No Te voy a tener ratos de no caerte de las zonas altas No, nunca viste ese video de mana Si No me voy a caer Y se vuelve a caer A la verga Yo quería hacerte un edit con eso Ya no te has caído Ya no me he caído Yo estoy sacando el pichingo este Ve Ese que no era el pajarito de Heath No, ese es Pedro Ese que no era el hermano de Pablo El vecino Va Ya no me voy a quedar No me voy a besar Oh, muy bien. Se te borró la sonrisa. El Pascal corrió detrás de Pedro y Pablo. Esto es un muchachito. Están muy jóvenes para eso. Tick tock. Tick tock. Aquí hay gente. Acabamos de contratar al bot. Bueno, no. No, no. ¡De bollita! Oye, los pica piedras. Pedro Pablo Castillo Un sombrerudo Digo, un señor que portaba Un sombrero tradicional Malísimo, por cierto Otra tía duró En el gobierno Y hasta gradas Todas chuecas Pero funcionales Este era otro Entre el sombrero, se llamaba diferente Entre el sombrero Quiso huir Y lo agarraron en el carro ¿De qué están hablando ustedes? De la política de Perú Y el señor del sombrero tradicional ¿No viste a ese presidente que estuvo en Perú hace unos días? Duró como un día, más o menos Sí Gente, ahí arriba Sí, por el smash Ese, Pablito, ¿cómo estás? Ah, porque siempre tienen que haber Aunque ya esté asegurado Siempre tienen que haber Vamos a ver el smash No Estoy ni de dónde Me están tirando Ah, de la isla Paz, Pablito ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien, amigo? Tiraron a ese tipo Sí Aquí lo van a curar Pues no se ve, fíjate Pues si me dan la kill Es porque lo van a curar Sí Ya no alcanzo a ver ahí No, igual primero Bueno, vámonos Vámonos a zona No va a ver Ah, ya vi Dispárenme Boten esa pared Debe caer Me destruí la saltadera Sí 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 Hay una Ferte que si donas pasta Te dan bot de una Ya vamos a acabarlo Pues ¿Por qué se fueron? Sí, huyó Ya hemos jugado con el Pablito Nos echamos un acarreando al YouTuber Que adelante hay todo un edificio ¿Qué te tirabas? Está el tipo Eh, me maté un montón No, no, no Maldita Las corajosas Las odio El 2-5 de vida Ya son los últimos Vamos. Ok. Vamos, 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 vamos. No. Me morí. Bueno, pero agarré sus coronas, por lo menos muchos. Digo, sus tarjetas. Eso es lo que importa, va. Sí. Perdón, tarjetas, tarjetas. ¿Cómo que bling-182? Sí, volvió bling-182. Volvían con una canción épica. Vamos, dragón. Quedan tres equipos, dragón. Bueno, ese hombre se murió. Voy a matarlo. Está parecido, estoy andando un poquito malo el I.M. Buena, 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 buena. Murió. Tres equipos. Uh, uh. Es una banda de rock. Bling-182. Buena. Y ahí están los otros. Dos. Al izquierdo. Al izquierdo. Buena. Tres equipos. Tres equipos siempre. Vamos, dragón. Vamos, dragón. Ahí está, dragón. Ahí viene el otro. Atrás. De vos. Se escuchaba. Llega, pega. Tiene miedo. No hay nada. Ok, abajo habían curas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ok, abajo habían curas. No hay nada. Enrededor del dedo. Vamos. Vamos. Y vamos. Y vamos. Mamoneando. No hay nada. ¡GG muchachos! En seguida se rompió la racha. ¡GG! Mamoneando. Y vamos.